Grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico, y como siempre, no como siempre, bueno, como siempre tenemos la visita de Víctor Corral aquí, que siempre nos acompaña, pero Eddie Small hace su aparición una vez más aquí en el enlace en vivo, un saludo a toda la gente que se está conectando en este momento, pues viene a hablarnos acerca de la situación política de México y su situación personal que está pasando en estos instantes, bienvenido Eddie. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? También un saludo, por supuesto que a ti, Carlos, a Víctor y a la audiencia, les mando un abrazo, me da mucho gusto verlos, pues ahora sí hemos estado muy activos en muchos programas, en muchos videos, en muchos temas, y pues felices de verlos y felices de estar aquí en compañía de toda la audiencia. Víctor, pues ahí tienes a Eddie Small, este gran modista de aquí de México que se ha vuelto muy controversial aquí por la situación, sus maneras de opinar muy peculiares de él. Sí, a través de los medios de comunicación nos hemos estado dando cuenta de cómo has sido atacado, de cómo has tenido que tratar de detener la avalancha de críticas que se han venido en contra tuya por el hecho de que de que, bueno, manifiestas una propensión hacia la cuarta transformación. ¿Qué estás haciendo en ese sentido, Eddie? Bueno, más que nada, yo siempre he repetido y he sido como muy puntual en ese sentido de que mi partido es México y mi equipo son los mexicanos y por supuesto la humanidad. Entonces, el hecho de que tú sobresalgas los logros que haga un mexicano no significa que tú perteneces a una corriente. Yo pertenezco a una corriente mexicana, humanista, a favor de la equidad de la oportunidad, a favor de que se pueda desarrollar todo el pueblo de México, que no les quitemos las oportunidades, porque la gente nace y muchas veces no ha podido desarrollarse porque no tiene las condiciones de vivienda, de salud, de servicios de salud, servicios educativos, de alimento, de vestir, de transporte. Y hoy yo agrego conectividad que para mí también debería ser gratuita. Entonces, ese es realmente como mi bandera, lo que yo quiero impulsar y me hace mucho sentido con lo que ha impulsado el presidente. Como ustedes saben, estuvimos todos en una corriente muy dura de manipulación de medios durante muchas décadas, donde la campaña Un Peligro para México, que llevó cualquier cantidad de miles de millones de pesos invertidos en medios, pues sí nos hizo a muchísimos desviarnos de lo importante, de lo que realmente necesitamos atender. Y yo siempre lo he dicho, he sido una persona que tenía una venda, la venda del miedo, la venda de que te decían el país va a quebrar, te van a quitar. O sea, todo lo que nos metían de miedo en esa campaña de Un Peligro para México. En el 2018 a fines yo decido, pues yo creo que como millones de mexicanos que me lo han manifestado en las redes, decido agarrar y apostar por el cambio. ¿Por qué? Porque ya había mucho más oportunidad no de estar viendo el noticiero de la mañana y el de la noche en dos televisoras, estar manipulado. Ya había una apertura en redes que te hizo ver al verdadero proyecto y el verdadero Andrés Manuel López Obrador, que no tenía nada que ver con lo que nos habían vendido en esa mugre campaña, porque si lo digo mugre, porque pudimos haber acelerado el cambio quizás seis o doce años antes. Desgraciadamente no pudimos. ¿Por qué? Porque estuvimos muy manipulados, ¿no? Entonces, bendito Dios que pasó, porque aparte creo que los tiempos de Dios son perfectos. Y si ustedes me preguntaran por qué digo esto es porque si a nosotros nos hubiese caído la pandemia con una administración, como se manejaban con las administraciones anteriores, con ese criterio, el país ahorita estaría completamente devaluado, quebrado, endeudado hasta más no poder y no podríamos tener esta sanidad que con todo y la inflación, que sí obviamente es global y es un tema que tenemos que tener muy puntual. Todos los demás indicadores macro están súper estables y lo he venido diciendo y he puesto todo en los pizarrones y he puesto comparativos y todo lo demás. Entonces no es como que de repente Edismol se levantó en la mañana y dijo, oh, hoy voy a como Lupita D'Alessio, no? Hoy voy a cambiar, no? O sea, hay todo un análisis, hay todo un trabajo y cuando tú finalmente ya ves las funciones de alguien y está con hechos y con resultados, no puedes sostener una campaña de difamación con nadie. O sea, quién sostiene una campaña de difamación cuando lo que tú ves es completamente distinto a lo que te contaron? O sea, qué pesa más los hechos o los dichos? Pues los hechos. Entonces esto es también para que ya se quiten esa pache que es la los golpistas de estar diciendo. Pues es que ustedes antes votaban por el pan y votaba por el güey y tú no. O sea, sería lo que deberíamos de preguntar si tú no has despertado. Es tu problema porque eres un necio o eres una necia, pero nosotros pues despertamos y quisimos apostar por un cambio y no nos han fallado y no nos puedes criticar porque tenemos el sustento y el argumento para demostrar por qué no nos han fallado. O sea, porque luego dicen que si una secta, que si es fanatismo, que si yo no sé qué tanta tontería. No, si te pones en un pizarrón y explicas con fundamento y con argumento y enseñas qué es lo que hubiese pasado en una pandemia y una crisis y guerra y crisis alimentaria y energética con otros, con otras administraciones, está más que sustentado porque estás apoyando este este proyecto alternativo de nación y no es que vayas con un partido. Y eso sí hay que dejarlo muy claro. Habemos gente que tenemos convicciones ideales y si alguien de la oposición mañana saliera en un estado, hicieras cosas fregoncísimas y demuestra en su estado que los co de la pobreza, que los dio equidad de oportunidad, que tienen seguridad, pues hay que aplaudirle y hay que reconocérselo. Pues si lo que estamos es por el bien común, no estamos nosotros no estamos a favor más que somos ciudadanos, no somos funcionarios. Bueno, Edi, pero hoy en día vemos que para los empresarios dueños de los medios de comunicación, tal parece como tú decías que Andrés Manuel era un peligro para México allá en el año 2006 que le traían esa campaña publicitaria. Pues tal parece que hoy en día Edi Esmol es un peligro para México según ese mundo empresarial. Y empieza el de nuestro no solo a través de los artefactos publicitarios que tienen como Chumel Torres, Ferriz Dijar, sino ahora se te van los columnistas ahí disfrazados detrás de gente como la Universal. Ya habíamos visto que la Universal en alguna ocasión se había disculpado contigo por aquella situación. Cuando fuiste a visitar a Martí Batra y a su señor esposa. Hoy en día el Universal guarda silencio. Pues porque se metió en un problema. Yo siento que ellos ya se dieron cuenta que es un problema grave. No es lo mismo que tú le tomes un video de paparazzi, como fue esa vez a una celebridad bajando de su coche y caminando y que digas que va a conocer quién, no? O sea, pues eso es como algo muy ambiguo y lo aclaras y punto. Pero que tú saques un documento y que tú aseveres y asegures y lo subas en video y lo subas en noticia que recibió un contrato. Edi Esmol cuando Edi Esmol no recibió ningún contrato, ningún contrato, ningún contrato, porque no tiene mi nombre, no tiene mi firma, no tiene mi apellido, no tiene absolutamente nada de un lugar donde Edi Esmol es un empleado de una empresa fundada en 1994 que ha hecho las playeras de la selección, de las olimpiadas, de los equipos de fútbol de primera división, que tiene todo un acervo porque es una empresa mexicana, que el dueño es el hijo de su del fundador original que en paz descanse. O sea, nada más imagínate, no es que cambió de manos, no es que cambió a Perico de los Palotes, no lo fundan en 1994. 1994, un señor de los Altos de Jalisco, muere que en paz descanse el señor de los Altos de Jalisco y lo tiene su hijo, su hijo con sanguíneo, o sea, su hijo directo, con sus apellidos y con todo. Entonces, ¿cómo no se van a meter en un problema si están entrando en una falsedad de declaración? Porque es como, a ver, imagínate tú, Carlos, que fueras el diseñador de Nike. Te estoy poniendo un ejemplo. Y de repente Nike le vende o Adidas, le vende para el maratón de un gobierno las playeras. Y de repente salió una noticia que tú, porque hablas del país y porque aparte eres una persona que también tienes un canal de YouTube, porque lo tienes y aparte tienes otras actividades. Entonces ya por eso, eso es como muy irresponsable. Y entonces ahora les exiges que exhiban el contrato con mi nombre y no lo tienen. Entonces guardan silencio. Les exiges que exhiban el acta constitutiva y no lo tienen. Les exiges que exhiban donde yo soy dueño o socio. Hasta se las invité a socio. Olvídate de dueño. Exíbeme donde yo sea siquiera socio y no empleado. Entonces ya guardan silencio. Perdimos la comunicación, Víctor. Se fue el audio. Se fue el audio. Ojalá en unos minutos más se conecte. Pues aquí lo que está expresando Ediemol, ojalá y se conecte en un segundo más. Es este hecho que le vamos a mostrar aquí en pantalla, donde pues bajo reserva express que no pone el autor de la de la columna, que tristemente este estas personas ponen un contrato de dos millones de pesos para surtir ciertos utensilios que fabrica Atlética y se los quieren achacar a Eddie Small como si él fuera el que estuviera en estos momentos. Tomando las decisiones. Sí, aparte, vamos a hablar de cantidades, Víctor. Son dos millones de pesos de un contrato en el cual hay compañías que hacen contratos de 10, de 20, 30 millones para surtir ciertas indumentarias para ciertos eventos y lo ha dicho él constantemente. Le surtimos a universidades públicas, universidades privadas. Hola, 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 hola. Perdón, yo no sé qué pasó. Yo nada más, nada más empecé a hablar duro de ellos y se cortó, ¿viste? No, no, y no te imaginas aquí que la transmisión está un poco irregular. Claro que estás causando una problemática muy grande con este mundo empresarial, dueños de medios de comunicación. Seguimos con la pregunta. Bueno, seguimos, seguimos. Entonces, la pregunta es, esta empresa le vende de toda la vida. Estoy hablando de que en 2012 la selección mexicana ganó en Londres 2012 en las Olimpiadas el oro con la selección mexicana, con la playera diseñada por Atlética y manufacturada por Atlética. Tiene un chorro de mundiales, tiene todo un acervo de institutos deportivos, de olímpicos, de empresas, de universidades, de armadoras de autos, de... Es que si su... Ahorita voy a platicar porque es una vergüenza. Realmente es una vergüenza la estupidez que hacen. Pero bueno, entonces le venden al gobierno de Jalisco actualmente. Entonces esos que son del movimiento ciudadano, pero al mismo tiempo de Morena. Pero también le venden al Instituto del Deporte de Chihuahua. Entonces también son panistas. Entonces también le ven... O sea, a ver, explíquenme. Entonces yo soy un hombre híbrido que voy con todos, ¿no? ¿Cómo? Yo soy un empleado. Yo entré a trabajar en una empresa. Y en esta empresa, como director creativo, mi responsabilidad es diseñar para las empresas. Entonces, la verdad, se aventaron una pacheques. Yo le llamo así, pacheques, como pachecos. Pachecos, porque sacaron una cosa que no tiene contexto. O sea, yo me pregunto una cosa. ¿Qué en un periodista tiene la obligación de primero para sacar eso, ver el contrato, ver que existen los nombres, los apellidos, las firmas y luego aseverar una cosa así? ¿O no es su obligación? Claro, y el mensaje es entendible que se esconden detrás de una columna en la cual no tiene nombre. Bajo reserva. Bajo reserva, nada más. O sea, un chismólogo que tienen ellos por ahí para poderse escudar de ese tipo de estrategias en las cuales pues va un mensaje hacia ti. ¿Qué entiendes por mensaje? Ah, no, pues el mensaje yo lo advertí. Hasta lo dije en tu en tu transmisión pasada. ¿Te acuerdas que te dijo? Oye, me advirtieron que va a haber una campaña. ¿Te acuerdas? Sería bueno rescatarlo, que va a haber un. Es que a mí sí me pasaron información. O sea, yo sí estaba prevenido. A mí me advirtieron y yo lo publiqué en un tweet que se los puedo compartir el 7 de octubre. Y dije, me acaban de advertir que viene una campaña con muchísimo dinero de por medio para silenciarme. ¿Por qué? Porque tuvieron una junta entre todos los que golpean, porque están todos unidos, entre los que ponen el dinero y los que comunican y los que hacen lo de redes. Y dijeron, este cuate ya agarró demasiada fuerza. Y lo peor es que nos está robando el nicho al que nosotros íbamos. O sea, ese es su peligro conmigo. Dicen, tiene, tiene a la gente, pero aparte nos está robando el nicho de la clase media y de esto. Y los está convenciendo porque les está explicando y entonces estamos con un problema. Lo tenemos que silenciar. Vamos a darle hasta con la cubeta. Vamos a inventar que tiene sida. Vamos a inventar que es drogadicto. Vamos a inventar que es espía ruso. Vamos a inventar porque todos son hechos. Vamos a inventar. Vamos a hacerle tal campaña. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer el otro para que se calle, porque va a ser tanta la presión y no está tan acostumbrado que se va a callar y lo vamos a callar. Pues no, no me van a callar porque yo no tengo dueño. Te lo dije también en esta transmisión. Me preguntaste tú. Fíjate cómo todos son unos incongruentes y son muy brutos. Tú me preguntaste en esa transmisión que ya se quedó para la historia. Edi, como empleado de Atlética, tú sabiendo que soy empleado, no te da miedo que te no te da. Esta pregunta me hiciste. No te da miedo que te corran por todo lo que tú finalmente estás diciendo. Y te dije si me dijeran que me callara, les renuncio. Te lo dije o no te lo dije? Claro, claro. Entonces, entonces cómo se la van a sacar? Oye, Edi, sabemos que tanto el Reforma como el Universal no se caracterizan mucho por su ética o su profesionalismo. Ellos son golpeadores. Se volvieron golpeadores mediáticos y la verdad es que sí pueden hacer daño. Sin embargo, creo que tú tienes bien sustentado el hecho de que hablas con conocimiento. Y con papeles y con papeles. Claro. O sea, si haz de cuenta, si nos vamos a un tribunal, yo tengo mis recibos de nómina en el momento. Copia del acta constitutiva que les pedí. Les dije oye, está esto. Por favor, préstenme una copia del acta constitutiva. Que no se constituyó hoy desde que se constituyó y copia del contrato que también les dije me voy a necesitar que me lo presten donde no está mi nombre y no está mi nada. Tú crees que no se van a meter en un problema millonario cuando es daño moral? Este es un daño moral comprobado. Por eso están en silencio. Cometieron el peor de los errores. No es que vi a Edi caminando y me imagino que fue a ver a la esposa de no sé quién. No, 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 no. Estos son palabras mayores y todos los que sean divulgadores de esta noticia, pues lo siento mucho, lo siento mucho. Si tienen cara y tienen nombre y tienen cargo, lo siento muchísimo porque cometieron un error gravísimo por golpear y esto les va a servir. Mira, me lo decían ayer unos empresarios. Tú eres un ciudadano, tienes todo el derecho a porque los empresarios me empezaron a defender. O sea, es que esta empresa le vende a cantidad de empresas, o sea, armadoras del tamaño de Kia, de Honda, universidades como el Teco, universidades como el UVM. O sea, esto le vende a mil gentes. Es una empresa de 1994. Yo tengo un año aquí apenas. Imagínate qué ridículos. Yo tengo un año aquí. Esta empresa se fundó en el 94. ¿Cómo van a tapar el sol con un dedo? ¿De dónde se van a sacar de la manga ahora las cosas? ¿Cómo le van a hacer para acreditar algo? Están perdidos, perdidos. Bueno, recibo de hasta mis recibos de nómina estoy dispuesto a exhibir. O sea, todo a calzón quitado a mí. Miren, yo no tengo cola que me pisen ni una, ni un poquito, ni así. Nunca. Así que lo que se les ocurra que suicida los reto con dinero pagado. O sea, con una apuesta a irnos al hospital y hacer la prueba. ¿Drogadicto? El día que quieran es más bien en mi oficina o a donde quieran. Yo me he trasladado al hospital que es en la Ciudad de México y hacemos ahí la parte del antidoping. Pero si pierden van a pagar dinero porque no va a ser de gratis. Y el dinero lo van, lo van a donar a beneficencia para que se les quite, para que se les quite estar engañando. ¿Qué pasa? Normalmente la gente que si tiene cola que le pisen, pues se calla y le golpean y se friega. Y se tiene que, como quien dice, pues se tiene que morder uno. Yo no me tengo que morder nada. Yo no tengo que morderme nada porque yo soy un hombre hecho y derecho y toda mi vida lo he hecho con trabajo desde los 14 años de edad. Y soy muy bendecido por ello, porque con eso puedo tener toda la libertad de hablar de lo que sea y no tengo que quedar bien con nadie. Eso habla muy bien de la calidad moral de Eddie Small. Y bien lo dice que cuando tienen mucha cola que te pisen, la mayoría se someten. Y lo vimos en los sexenios pasados. Hoy, Andrés Manuel López Obrador, amanecemos con esta nota. Eddie, tú que eres un excelente hombre que le mueve ya los números, pues nos dice que va a exportar gas natural hacia Europa por la situación que se está viviendo en aquellos rumbos. Y que ya están haciendo una planta de licuefacción, de poder pasarlo de su estado natural, que es gasificado, de pasarlo a líquido y de esa manera transportarlo. Hay que recordar que Catar en los años 70 cuando se independizó era un estado muy pobre, que en los años 90 lograron hacer este transición al estado sólido y lo pudieron exportar al mundo. Y hoy vemos que Catar, pues es un país muy pujante económicamente y México lo pudo haber sido en los años 70, 80, cuando tuvimos esa opulencia de gas y de petróleo y que por cuestiones de corrupción no lo pudimos ser. ¿Cómo ves esta nota del presidente? Porque no hay que olvidar también, Eddie y Víctor, que Felipe Calderón Hinojosa decidió importar gas de Perú en vez de beneficiarse con el que teníamos aquí y hoy con el que teníamos aquí. Y hoy el presidente hace esta gran nota. ¿Cómo lo ves en números para el país? Mira, primero te diría que no te extrañe lo de Calderón, pues si Calderón también hizo sociedad con Iberdrola, no? Y con Repsol para lo del gas. O sea, a lo que voy es nunca en la vida él fue como una persona de realmente querer ver con todo y que recibía 545 mil millones de pesos Pemex por venta de barriles, que fue el más alto que tuvo. Pues cómo ves que hasta nos endeudó y nos endeudó. O sea, por eso les digo, si hubiera caído la pandemia con la administración de Calderón, la de Peña, la de cualquiera que tú me digas, el país devaluado, pero a más no poder, quebrado a más no poder y endeudado a más no poder y no con estos proyectos de como el que estamos hablando ahorita, donde le va a traer dinero a México, donde a final de cuentas es muy fácil exportarlo, porque si lo exportas líquido, lo puedes hacer de una manera muy fácil. Acuérdense que este este presidente todo lo diagrama, se adelanta a los tiempos. ¿Por qué desde que llegó planeó lo de Salina Cruz? ¿Por qué desde que llegó planeó el tren transísmico? ¿Por qué quiere hacer de Salina Cruz también un puerto donde pueda, donde se pueda? Porque tiene conexión a dónde? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿hacia dónde va a ser más rápido conectarse? Hacia Europa y hacia todo. Y hacia todos lados. Es una maravilla, es una maravilla, pero luego se le ocurre lo del tren. Entonces ya tiene toda la cadena productiva, porque de qué te serviría tener el puerto muy bien puesto? Si no tienes la conectividad para el puerto. ¿Me explicó? Entonces yo sí entiendo al presidente. Lo que pasa es que los golpistas no quieren darle crédito. Entiendo perfectamente bien lo que está haciendo y entiendo muy bien cómo ha manejado también la relación con Estados Unidos. Y el presidente también sabe que ahorita él tiene un handicap con Estados Unidos y no lo puede, no lo puede evitar. Y cuando tú como presidente tienes un handicap con algo después de que estuviste tan oprimido y agachado, ¿por qué no lo vas a usar? El handicap es una ventaja. Perdón que hablen inglés. Es una ventaja. Tienes una ventaja. Ahorita México sí tiene una ventaja por miles de razones. Estados Unidos no se puede enojar con México porque tiene una bronca muy fuerte con China, porque tiene una bronca muy fuerte con Rusia. Y si Estados Unidos se enojara con México, automáticamente, ¿qué creen que harían los rusos y los chinos? Por río revuelto, ganancia de pescadores y México no perdería. Porque ellos necesitan. ¿Tú crees que en México ustedes creen que China y Rusia no su mayor sueño dorado no sería tener una base de socio sólido en un lugar en América al lado de Estados Unidos? Por favor, por favor.